Quiero invitarte al concierto Un Solo Corazón 2011. Recuerda que este concierto se ha llevado a cabo cada año y hemos recogido miles de regalos y también mercado, comida no perecedera para llevarla a muchos niños y familias en la ciudad de Bogotá. Este año tenemos Un Solo Corazón el viernes 16 de diciembre aquí en el Centro de Convenciones G12. Vamos a tener un concierto con Generación 12 desde Puerto Rico, Sammy y por Colombia también, Kimbless. Recuerda que Un Solo Corazón es este concierto el cual nos ha llevado a bendecir a muchos niños y familias de Bogotá. Trae tus regalos, trae comida no perecedera el viernes 16 de diciembre pero también el sábado en la reunión de jóvenes, el sábado 17 de diciembre y el domingo 18 de diciembre en las 7 reuniones puedes traer los regalos. Puedes traer comida no perecedera a mercado y los puedes dejar en el stand de Un Solo Corazón. Nos vemos, Un Solo Corazón.